Un espacio público más se recuperó con la inauguración del módulo comunitario Enjambres en la colonia Bosques del Sentinela. Dicho espacio se encontraba abandonado y era un refugio para la delincuencia. Ahora niñas, niños, jóvenes y adultos podrán realizar deporte o alguna actividad recreativa, informó el presidente municipal Juan José Frangie. Como ven, este era un lugar abandonado, un lugar vandalizado, totalmente lleno de gente, malandros, drogadictos y hoy es un lugar hermosísimo y que realmente se hizo con una inversión de dos millones de pesos. Y la mejor manera de regenerar el tejido social es tener espacios en donde chicos y grandes podrán realizar algún tipo de deporte o actividades artísticas, puntualizó el exfutbolista mexicano Johnny Magallón. Invitó a las niñas y niños a luchar por sus sueños. Los niños que desde chiquitos tengan un pincel, un balón de boli, un balón de básquet, de grandes no van a tener un arma en sus manos, sino estas cosas que les van a hacer de bien para todos ustedes. Los niños que tengan un balón de fútbol van a patear ese balón con muchas ganas y en estos lugares es donde comienzan todos los sueños. Se busca que los módulos comunitarios, los Enjambres, fortalezcan la colectividad, regeneren el tejido social, impulsen la generación de proyectos comunitarios a través de la recuperación de los espacios públicos. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.